yo 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 que la camión mañana pero que todo el mundo esté bien pero que el mundo esté excelente en el partido barcelona independiente va a llegar 1 a 0 por el octavo días el partido independiente vaya vamos a hacer como un gol el último minuto del primer tiempo para ser así tuvo dos claras primer tiempo pero independiente fue más nos salvamos que independiente no no gole por lo menos 3 4 0 5 0 o más de 20 fue más equipo es más equipo pues el mejor equipo ecuador se barcelonista hay que decir la plena lo real o no puedes comparar equipos independienten como equipo barcelona independiente fue mucho más es más equipo por eso el mejor equipo de aquí de toda latinoamérica no solamente sudamérica toda latinoamérica el ambiente vale parece más es algo independiente fue claramente superior a barcelona el jugador del partido él fue javier burray ya salvó barcelona volando como superman del lado al lado de 20 valle tuvo más aguas más claras así el fútbol en la cancha se ganan que de mejor y independiente vaya fue mucho más fue mucho más arrasador fue mucho mejor si los cambios que hizo fallan busto en el segundo tiempo mejoraron muchísimo pero niña 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 que es un ordenista de cabrea que tiene un equipazo pero independiente es ocho veces mejor equipo que barcelona seamos sinceros por eso le ganó a flamengo flamengo el mejor equipo de toda su américa toda latinoamérica el equipo más caro de toda latinoamérica en comparación pero yo no javier burray fue que salva barcelona sino independiente de valle no goleaba por lo menos un 4-0 ha sido humillante si simplemente goleaba 6 7-0 barcelona pero así el fútbol el que el que gana en la cancha del mejor independiente fue más arrasado fue mucho más aplastó barcelona persona así mejoró en el segundo tiempo pero y los goles no hicieron goles barcelona como esa mente de versión no le falta mejorar muchísimo le falta mejorar muchísimo si queremos hacer victoria en copa libertadores hay que cambiar más depende valle está a otro nivel independiente no hay que es igual de locales mucho más fuerte independiente valle en cualquier equipo a flamengo lo pasó lo mejor que la boleta me encuentro si pasamos lo menos pero barcelona fue un gusto mi hermano tiene que trabajar mal el mejor a los equipos que son rivales de barcelona especialmente en el 20 valles un equipo súper durísimo por eso es el campeón de la recopa por eso el mejor equipo hoy por hoy de todo latinoamérica deja tu opinión si eres barcelonistas deja tu opinión si eres de pente valles de 20 valles fue más hay que decir serlo claro sincero de pente valles pasó a barcelona persona y tuvo su jugada pero no no hicieron los goles no hicieron los goles hay que hacer los goles y si no es por burray barcelona había salido por lo menos 5 o 6 0 goleado ha sido un brillante de gente fue mucho más la cancha ya tú sabes a mí me dañan así del fútbol se me cuidan bendicionado